Como que al final, o sea, él me decía de que en ocasión no nos veíamos, mi mamá siempre me ponía ahora y era que no. Entonces por eso decidimos dejarnos esa vez, entonces de ahí volvimos, yo tuve una relación y él también, entonces de ahí nos dejamos y volvimos otra vez. ¿A qué edad ya? A los 16 años. 16 años. Ok. Entonces ya de ahí, ya de ahí estábamos en planes como que ya de, como de cansarnos. ¿Quieres emociones por ahí? Se llama, no, ese no, ese no, ese es el con quien estuvo acompañada, pero el de los 14 años tenía que ser. Ajá, el mismo va a decir. No, ajá. Es que nadie sabe. Es que él fue con quien estuvo acompañado, pero queremos saber el de los 14 años. Y que después volvió a los 16 años con él. Uy, la Imari. Ajá, la Imari se pone las pilas, hija. Vaya. Tremendo, estuvo acompañada y amaba al otro. No, es que no es. Sí, pero es que eso suele pasar. No, 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 es que es así. Suele pasar eso y porque van a decir que no. Yo no soy así, yo soy fría. ¿Cómo se me va a ocurrir estar con otro llamando al otro? Ay, oiga, mamá. Es mensaje para tortugas. Gran paz que le estaba dando. No, no le estoy dando paz. No le estoy dando paz, dice. Vamos a ver si hablamos de tortugas. Ay, cámaro. Vaya, ajá. Te voy a esperar a todos. ¿Te ha pegado otra vez el amor a vos con tortugas? ¿Ah? ¿Te ha pegado otra vez el amor? No, solo somos amigos. No, nada, 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 nada. No, solo somos amigos y nos estamos conociendo como cualquier otra persona. Pero sí hay planes. No, es que no hay planes, sino que es como que nos estamos conociendo como amigos. Sé sincera porque tarde o temprano vamos a dar cuenta si hay algo y después vas a decir, ahorita decir, no hay nada y al final sale que sí, ya se están conociendo. No, es que no hay nada, sino que hemos quedado como conocernos como amigos, va. Y si en un futuro llega a pasar algo, va a pasar y va a pasar, va. Pero ahorita no es como planes de que va a pasar algo en realidad. Es que ya te veo como que sí, fíjate. No, porque no. Porque nunca habías dicho nos estamos conociendo con alguien. Vaya, porque hoy sí me di la oportunidad de conocer a alguien, pero de conocerla como un amigo, va. Pero, pero, ¿te pone límites? ¿Cómo límites? ¿Límites? O sea, como por ejemplo, él te mira con alguien que estás ahí y te dice, no quiero que hagas eso. No, él no es así. ¿Por qué me mira y le da risa, pues? No, él no es así, sino que, o sea, él es bien apartado, pues. Ajá. No, yo creo que no estoy hablando de apartado, estoy hablando de que si te pone límites. No, fíjate que no, no me pone el límite. Eh, no, que si hay cositas que sí me dice, va, por ejemplo, cuando no ando una pulsera que él me regaló, o, o, no. Entonces ya son algo, porque un amigo te va a decir nada que. No, no soy nada, sino que, o sea, es que él sí, de verdad, sí está enamorado de mí, va. Y vos de él. Y yo de él, no, porque no voy a, no, no voy a asegurar un amor que no siento, va. Y es que ahorita no siento amor por él, pero tal vez con un cariño como amigo, sí lo siento. No sé por qué, pero. Yo no le creo. Yo no le creo. Yo no le creo que ese güey para los Estados Unidos está hablando. Sí, de otro. De Juan, de Juan, ahorita está hablando de Juan, de Juan Carlos, el tortuguita. Yo no le creo. ¿Por qué no? Yo, pues que sí, se le ve ya como que cara de. Sí, porque he sido bien lindo conmigo, por ejemplo, hace poco me mandó a comprar flores, hice unas flores en mi jornal, y luego me mandó a comprar las de repuesto. Ay, qué bonito. Pero ella no lo quiere. Cuando lo tenía aquí, ella, se vio a ver. Va, y quién dice que no lo quiero, te va a decir. No es que no lo quiero, sino que lo quiero como un amigo ahorita, porque ahorita nos estamos conociendo. Pero vaya conociendo. Pero, del 1 al 100, ¿cuánto lleva ya, va? Porque ya se te mira como que vas por un 40% por lo menos. Yo voy a decir algo que después va a decir no, y tampoco voy a decir algo que después puede decir no. Ajá, entonces, ¿cuánto? Mejor no diga nada. No, no, es paja, es paja. Ya en la cara ya se te nota, nomás te lo mencioné y te cambió la sonrisa, los ojos, la expresión, todo, todo. Entonces, es mentira, es mentira que va a estar así. Ajá, sí, ahí tiene los corazones. Igual que el nombre. Es ajón piedra en los ojos. Mire, yo para ese día espero. Ese día. Ese día. Voy a esperar. Ese día. Voy a esperar. Si me quieran regalar, déjame mi ex. Está dichazado, dígame. Me van a venir dos ramos. Vaya. Y no sé de quién van a ser. Pero. Van a ser de una persona que quiero tanto. Ajá. Ajá. Ah, el de Estados Unidos. Ay, no, ese no lo mencione. Ay, pero viene si es un regalo de él. No, no. Yo digo que es de malo. No, pero yo con torturita no, que a más solamente somos amigos. Y nos estamos. Mire, pues. Conociendo. Pues sí. Ajá. Yo ese día voy a regalar. Eh. A mi. A mi. Tengo. Para. 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 Para darle toda la plaga. Porque aquel día andabas comprando cosas para regalar, supuestamente. Sí, pero. Voy a regalarle a mis regalos. Ah. Ha. Ha encargado unos. Unos ambos. ¿Vos ha encargado? Entonces no te van a traer. No. Sí, para mí sí. Yo voy a regalar. Pero mire. Diciendo que digan que son para mí. Que digan que vienen aquí a la serie. Y que digan, señorita, voy a ir. O sea, te vas a quitar la gana. Ajá. Te vas a regalar. Ajá. Y que diga. Y que diga. Y que diga. ¿Quién se los manda? Usted misma. Mira. La patrona. Yo ya encargué ya de regalos para una. Cállese. Ya ya encargué mi regalos para una persona especial, viejo. Ahí lo tengo ya guardadito. Y fíjese que es lo más bonito que es. Ayer lo andaba buscando. De verdad. Sí, allá. No llegó a decir a mí a Heidi. Bichas, me voy a comprar algo para alguien. Nosotros un poco. ¿Será la Nayeli? Sí, viejo. Aquí no. Y todo va a ser un secreto, viejo. Es que cuando veas. Es que tú vas a hacer un secreto y ya estás diciendo. Así es pa' malo. No, tú a mí que había comprado un secreto, viejo. Cállese. No, regalos. No, pero te dije que era para vos. Yo ya renaste la sorpresa. Yo le voy a decir lo mismo y me voy. Dale, pues. Vaya, pues. Como no me dejan hablar. Vaya, pues, háble, pues, Camila. Yo estoy hablando y meten otra plática. Dale, pues, contamos. Dale, decílo. Vaya. El primer ramos que ha encargado es para mi mami. ¿Por qué? ¿Y por qué te has diciendo? Porque ella no mira los videos ahorita. No lo va a ver a tiempo, ajá. 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 Vaya, porque la persona que es más importante de mi mami, a la que me va a morir. Ella se lo merece. Veía a otra persona. El de tu papá. No. El otro novio. Si pediste dos, uno para tu mamá, está bien, lógicamente va. Pero si no decís para mi abuela o algo así, es porque es para un hombre. Y se pueden hacer envíos para Estados Unidos. Entra a la página 1-800-Flowers.com No puedo decir porque si son naturales y le quieren mandar a malo, lo van a arruinar. No, lo van a marchicar. No, de esas son las que pedí para que me duren. Y me van a venir dos ramos a mí porque ya me lo digan. Pero te van a venir a vos. A mí. Pero te lo van a mandar o te lo vas siempre a vos misma. No, me lo van a mandar a regalar. Ok, ok. Fíjese que cuando yo iba a entrar aquí, no había pensado entrar. Yo me andaba conociendo con alguien. Y me dijo que por el 14 de febrero me iba a regalar algo. Y ella no me va a regalar porque terminamos. No, pero decirle que siempre te lo regales, aunque no sean nada. Si entras al 4K, vamos a te olvidar de mí. Por eso es que estaba con duda, ¿verdad? Si no, mira, te voy a contar yo amanecido bloqueado al siguiente día. Eso es cierto. No, ya me doy por tú. No, no importa de que le hable a la nadie le hable. Y yo, yo, mira, venme, yo quería mirar. Lo montemos para otro. Compratelo para cuando te sientas mal. Espero que ven aquí a la sede y que digan. Por eso, si lo puedes pagar vos. La Jenny te va a tener contacto, papá. Solo decirle a la Jenny te lo consigue. Y aquí te viene, señorita Wendy. Señorita Wendy. Aquí le manda el patrón. La patrón. A ver, sigo siendo todavía. Cuando era dicho, usted no era detallista con las novias que usted tenía. O sea, era pobre, yo lo sé, era pobre, pero nunca fue detallista. Lo que pasa es que, te voy a decir una cosa, yo sé que no todos los hombres somos iguales, ¿verdad? En este sentido. De que los hombres cuando andamos buscando de cazar, de cacería, cuando andamos de cacería, somos bastante detallistas. La verdad, la verdad. Y no está, como digo, tal vez no todos los hombres, porque hay unos hombres que siguen siendo detallistas toda la vida. No, eso yo he tenido. Todas mis ex, aunque ha sido como tres, eso sí lo pueden decir ellas, que a pesar del tiempo que hemos andado, hemos tenido problemas. Pero yo siempre he sido una persona bien detallista, ¿sabes? Yo seguido le regalaba a mi ex, ramos de flores, le iba a una girasol, chocolate. Incluso cuando cumplimos aniversario, a ella le regalé una caja como así de grande, me le dio. Y un regalito así, pequeño. Si eso cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? No, espérate. Y adentro le he echado una caja de flores, ¿verdad? No, o sea, cuando el regalo se abría, traía atrás, habían fotos, chocolates, y luego, y era otra cajita, ¿verdad? Y luego la otra cajita se seguía abriendo, y ahí venía, le había puesto un ramo de flores, y una cena para dos que había encargado yo. Entonces tuvimos como una cita romántica. Yo era bien detallista. Porque le da risa al diablo. Pero miren, ya un asilo valoran a uno, ¿verdad? No, sí, pues sí. Mientras más, mientras más detallista es uno, más le da risa. No, hay que ver. ¿Qué crees que le da la risa al diablo? ¡El diablo! ¡Ay, ya que vino el diablo! Este lunes pasó el diablo, va a la casa, y mandó un video ahí en la casa de que estaba haciendo nada. Una superahína va. ¡Ah! Y viene y pasó, va. Y pasa ahí, me huele el fresco que quería tomar algo y no quiso. Entonces viene yo, y como ya estaba ocupada, me dice, mire, mira a ver si me dice, ya hablando en serio, fuera de broma me dice. Ya hablando en serio, fuera de broma me dice. ¡No te mire! ¿Ajá, qué dijo? ¡Ajá! ¡Dale, con tal che, el chime sigue él! Me dice, mira, me dice, ¿qué crees que le puedo regalar a la catering? Pero, pero encima, sí, enseña, me dice. Y yo me le quedo bien, y me le quedo bien, y me le quedo bien, y le digo, diablo, es entero, que no sé qué ocurre, ni una idea. No, me dice, más que ahorita estamos peleados por esto, por lo otro, y aquí, que ya entonces ya no sé qué hacerme, y dice. Y ahorita sí lo tienen de aquí. ¡Al diablo! ¿Al diablo? ¿Al diablo? ¿Al diablo? ¿Al diablo? Entonces vino, ajá, ya no lo dejaste salir. Y de ajá, y eso me dijo, además de que no hay abaniquí a regalarle, y a mí se me ocurrió algo, y le dije, mira, hace esto, comprarle esto, lo otro, lo otro, lo otro, y así. ¿Y qué te dije? Regáleme flores. ¡Ah, sí, tenés razón, voy a ir a comprárselo, me dijo. No, le dije yo primero, no tiene tu abuela en el jardín, le dije. ¡Eso no! ¡Primero, mire, mire! No, no, ahí le dije, y mira en la inglesa, no tiene el... ¡Jaja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cuando la rodaba, entonces le dije a este, al diablo, no le estás loco, le dijo, no miras acá, vamos a dar la inglesa, para regalar a la chava, quería, mi hijo. No, pero fíjate que yo ya he hecho así, un regalo artesanal, porque una vez fui a cortar flor rosa, cuando las fui a robar, fui a robarme un clavel, un tulipán, y lo envolví en un papel de regalo, y hice el ñonguito y lo amarró, y así lo entregué. Pero fíjate que se rió al principio, y ahí dije yo, mira, le digo, no me han pagado, pero sabes que yo siempre soy detallista con vos, le digo, entonces, aunque sea humildemente, le digo, pero aquí te traigo este humildo detalle. Se rió, pero a la vez como que me dice, me dijo ella. ¡Qué bien! ¿Cómo me quedó? ¿Está bueno así? ¿Qué pasó?